Agradezco al departamento haberme invitado a participar de estas jornadas. Quiero agradecer la participación de todos los expositores, tanto locales como internacionales, que le dan un marco de importancia bastante grande a estas jornadas. Mirar las experiencias y los conocimientos de otras arquitecturas en cuanto a los diferentes perfiles con los cuales se llevan adelante esta especialidad en otras regiones, en otros países, en otros contextos con diferentes paisajes. Seguramente, como se vienen haciendo los años anteriores, este año, en sus conclusiones, podrán ayudar, digamos, a observar si los objetivos que están propuestos de las calleras para la formación de los profesionales de la arquitectura de Catamarca están ajustados a lo que uno pretende en este proceso formativo. Seguramente va a ser así. Estoy convencido de que el conocimiento está en pleno crecimiento y si uno no lleva adelante estas reuniones a donde se exponen los avances en los nuevos conocimientos, uno queda un poco achatado. Entonces, eso no lo debemos permitir. Y lo felicito, arquitecto Palacios, por seguir adelante con esta oportunidad de que los investigadores puedan, de alguna manera, mostrar los resultados y los trabajos que hacen para seguir acrecentando el conocimiento tanto en los docentes, en los investigadores, como sobre todo en los alumnos. Así que no tengo duda de que estas jornadas serán un éxito, como siempre. Y quiero realmente agradecer a todos los expositores por dar estas posibilidades de conocer sus trabajos y también, de alguna manera, comprometerlos para las próximas jornadas. Y seguramente nos tendremos que ir adecuando a esta nueva realidad, ¿no? A esta nueva realidad que nos enseñó, que nos dejó esta posibilidad de hacer estas jornadas de manera virtual, por ejemplo. En algún momento, si está la posibilidad de hacerlo presencial, bienvenido sea o de alguna manera híbrida, también, por supuesto, sería un honor contar con los expositores de otros países en nuestra provincia, en otro país. Seguramente, en algún momento, eso será posible. Desearle el mayor de los éxitos. Sé que son todos ustedes unos trabajadores de la arquitectura que están permanentemente hurgando y mirando cómo mejorar esta profesión en el contexto de post-pandemia. Lo hacían antes también. Y bueno, hay muchos desafíos que se les están presentando en estos nuevos tiempos y creo que tienen la capacidad para afrontar estos desafíos y lograr los mejores resultados. Así que, nuevamente, muchos éxitos. Gracias, arquitectos. Gracias, expositores. Y les deseo una buena jornada entre hoy y mañana en estas cuartas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad. Un abrazo para todos ustedes. Bien. Mil gracias a ustedes por el apoyo continuo, constante, apoyo a la carrera, a este proceso de avance del proyecto de la Casa de la Arquitectura. Bueno, con gusto lo hacemos. Arquitecto, usted sabe que tenemos todas las fichas puestas. A esta carrera la hemos considerado un proyecto y es uno de los proyectos más importantes que está desarrollando la Facultad en estos momentos. Yessin, usted decía que el año que viene puede ser posible que tengamos la primera cohorte de egresados de esta carrera. Sería un gran logro tener los primeros graduados de esta carrera acá en esta facultad. Así que, si podemos tener la presencia de graduados que estén exponiendo su trabajo de tesis en las quintas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad, sería un honor. Así que, bueno, yo lamento no poder seguir acompañándolos. Me interesa mucho estos temas, estas temáticas, cómo la abordan desde la arquitectura, pero seguramente más luego me podré sumar. Pero tengo que ir a hacer la apertura de otras jornadas que se están desarrollando acá en la Facultad de manera presencial. Así que los dejo. Y nuevamente, un saludo cordial para todos ustedes. Gracias, arquitecto. Buen día, muchas gracias. Buen día. Bueno, ahora tenemos que esperar que se conecte el... Gracias.